¿Cómo encuentras tu inspiración para componer tus canciones? Pienso que simplemente viviendo estar alrededor de gente interesante. ¿Conoces de artistas latinos o colombianos? Pues Shakira es gigantesca, ¿no? ¿Cuál es el álbum? La próxima semana vamos a tener la oportunidad de verte en el Carpool Karaoke. ¿Cómo fue esa experiencia? Me gustó mucho. Ellos lo hicieron muy interesante. Fue muy bueno. Es un carro que adentro es muy caliente porque no tiene aire acondicionado. Estuvimos en el carro por tres horas. Fue muy divertido. Tú participaste en Game of Thrones, la serie más popular en el mundo. Cuéntanos de tu papel. Es solo un cameo, no es interesante. Pero todo el mundo quiere verte. Sí, pero ya lo verán y se van a sentir decepcionados. A todos los que ven Noticias Caracol, gracias por animar a Ed Sheeran. Muy feliz de regresar a Colombia. Gracias por ver el video. La última cosa. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo tener una foto con vosotros? Y por favor, decirle a todos los que están viendo este video. Gracias a todos los que están viendo este video. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Es absurdo. Eso es increíble. Gracias por ver el video. Gracias. Nice to meet you in Houston. Gracias. 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 Next song. I want you to wave them about and sing the lyrics as loud as I can. I've heard they dreamin' in this way since eighteen and then with the air faces slowly sinking wasting crumbling like pastries and dazing the worst things in life complete us cause she's just under the upper hand and goes night for a couple of months and she don't want a doll outside tonight cause in a pie she won't fly to the motherland She won't fly to the other man and she won't fly to the other man and said love to another man it's too cold outside for angels to fly for angels to fly for angels to fly She won't fly to the other man and tern the other man and her soul too and then again she's in shock. Thank you so much for Maharajs. I've heard it and it's a great honour death after the lady dying and she told her I've seen a few nights and made the other man part of the lady being her. I'll see you in the next time. I'm sharing everything for you and I think I was going to see you. You're not having trouble. I think I'm sharing all your time with the TV and the TV. There are a few nights and lots of shows. I'm sharing all your time and happy with the TV. I'm sharing everything with my name and happy with the TV. I'm sharing your time in the room today because I'm sharing my home with the TV. Myung is being a two-sisterial, it's been a podcast that I've been a guest on my team. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!